Aunque José Luis Mata, director técnico de los Rojinegros del Atlas, sabe que el partido del próximo domingo contra el Toluca es importante, porque sumar puntos le ayudará en la porcentual. Mata y sus muchachos tienen la mira muy bien puesta en el partido del próximo martes que jugarán contra los Monarcas Morelia en la capital michoacana, donde disputarán la final de la Copa MX. Toda la institución, toda la afición, todos nosotros estamos ilusionados con ese partido, con conseguir el título. La verdad que hacía muchos años que no se tenía esa posibilidad de acceder a una final, en este caso de Copa. Y la verdad, prioritario, bueno, pues son las dos cosas, pero ante la cercanía ya de esa final, claro que se va convirtiendo en uno de los temas principales, es el poder hacer bien las cosas para tratar de conseguir el título. La verdad, sí, yo lo veo, sí, la misma directiva, lo hemos platicado, lo hemos tocado ese tema y sabemos de la importancia que tiene. Así es de que, bueno, obviamente el primer partido es el de Toluca, pero también el de Copa nos ocupa todas las baterías. Sobre la posible venta del equipo rojinegro, el técnico del Atlas habló lo siguiente. La verdad, en ese tema poco a poco estamos enterados. Fue el día de ayer en la noche, la asamblea que hubo, no nos han informado nada, la verdad, ese tema solamente la directiva. Claro que a nosotros, pues sí, es un tema que nos preocupa porque somos trabajadores, somos parte de la organización y es una incertidumbre que se puede generar, pero en este momento nosotros estamos tranquilos viendo los compromisos que tenemos para resolverlos de la mejor manera. Ya lo otro ya vendrá, ya nos informarán de qué es lo que pueda pasar.